Una vida después del momento en que nosotros estamos en competencia y hay que pensar en eso, para eso hay que prepararse, para eso hay que aprovechar los consejos y los movimientos y la idea que traen en este caso FIPRO y la EI, para tomar esos consejos que en estos momentos lo tenemos, antes jugadores del pasado no tuvieron esa posibilidad y tenemos experiencia que hubo muchos casos, los cuales fueron de público conocimiento, que no la pasaron bien, entonces de esas malas experiencias hay que aprovechar, hay que tomarlas y hay que intentar mejorarlas.